Enclavado en la Ruta de la Seda en la ciudad de Huewei, provincia de Gansu, China, se puede admirar una de las grandes maravillas esculturales del mundo, las Grutas Tianzi Shang, famosas por la impresionante Gruta Creadora, uno de los primeros santuarios budistas tallados. Dio comienzo a finales de 2015 el proyecto de restauración de los murales coloridos y las esculturas. Fan Sai Xuan, investigador asociado de la Academia de Investigación de Dun Nguan, provincia de Gansu, informó que en 1958 el gobierno local decidió construir el embalse de Huang Yan Xie, cerca de las Grutas de Tianzi Shang, para el riego de sus cuerpos y para proteger las preciosas grutas, la provincia de Gansu decidió trasladar las reliquias. Decenas de pequeñas estatuas de Buda, más de 300 metros cuadrados de murales y 25 cajas de reliquias culturales fueron enviados al Museo Provincial de Gansu. Por el traslado y el transporte en ese momento, estas reliquias inevitablemente se han dañado. Anunció que muchas reliquias preciosas regresarán a su ciudad natal y la audiencia podrá apreciarlos en la Galería de Arte de Tianzi Shang. En el taller de restauración del Museo de la Ciudad de Huehuay, personal profesional de la Academia de Investigación de Dun Nguan, trabaja 76 estatuas y 327.4 metros cuadrados de murales. La Academia de Investigación Dun Nguan, invitada por la Administración del Patrimonio Cultural de Gansu y la Oficina de Administración de las Grutas de Tianzi Shang, ha realizado una investigación de los murales que se encontraron rotos desde hace 50 años. Se analizaron los coloridos murales y las esculturas durante más de 40 días, que finalmente culminó con un proyecto de restauración. Las Grutas de Tianzi Shang se encuentran a 40 kilómetros al sur de la ciudad de Huehuay, una importante ciudad de la Ruta de la Seda, en la provincia de Gansu. La historia de las grutas podría remontarse a más de 1.600 años, y representativo del arte chino temprano importante en el desarrollo del budismo. Con información de la Oficina en Gansu, China, Noticias Xinhua.